Hoy voy a decir algo, dame cámara, te voy a decir una vaina, oye, no importa cuándo fue el evento, el asunto ese, si pasó y no está preso todavía, o no se supo cómo resolver esa situación, pues entonces hay un problema. Lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo como que si fue ayer, no importa si fue ayer o hoy, es que ese tipo de elecciones, ayer o antier o pasado, no pueden seguir sucediendo en este país. Dale, ya, dale, ok. ¡Wow! ¡Qué huevo! El otro, el otro, el otro, dale, dale, hay una vaina que está sonando ahí, óyelo ahí. Ya, 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 se acabó. Soy yo mismo, yo creo. ¿Quién es que tiene? ¿Eres tú que tiene el sonido? No, yo no. Pongan lo que ustedes quieran, yo a mí no me importa. Póngase eso. Pero lo que ustedes no están entendiendo es el... Oye, acá es que es, es contra mí. Vamos a esto, espérate, dame un segundito, comandante, respetuosamente. ¡Oh, por favor! No, un permisito, escúseme, yo sé que usted tiene su tiempo contado, pero a usted le queda poco de vida. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Esas imágenes son muy importantes para todos nosotros, porque aunque haya pasado, lo que está sucediendo hoy día, es importante que lo resalte... Vamos a darle con el invitado. Te suelta eso ya. ¿Lo vas así? Bueno. El pieja que está ayudando. Él tiene que estar ayudando. Señores, es que estamos ayer, 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 antiero o mañana, eso no se puede hacer. Eso no, ahí no pasó nada tampoco. No pasó nada, ¿eh? No pasó nada. ¿Qué es el jamación del carajo? Oye, no lo dio ahí porque estaba ante la gente. Oye, oye el contexto de eso. Pónselo de nuevo, por favor. Anda al diablo, ya déjenlo así, está bien. El contexto de eso es que la jeva está aquí ya, porque supuestamente el tipo lo vieron en play con otra, y él la llevó ahí, estaban hablando. Era por eso. Pero hablando con el jamación. Es lo que trata de convencerle, y ella está diciendo que no, que la suelten banda, que ella está disfrutando su juego, pero que la deje tranquila. ¿No fue ningún jamación? Ah, no. Mira, deja esa práctica, eso era antes. No importa dónde quiera. Había una vaina falsa. No, eso no es falso, no, eso es de verdad, porque eso pasó. Lo que pasa es que ayer, antier o hoy, se va a dormir el señor aquí. Una vaina de dos años. Oye, ayer, hoy o mañana. Ya, ya, suelta eso, ya, ya, pasamos la página. Bueno, entonces aquí tenemos un invitado, que yo realmente, como que no sé si lo he visto. No lo conoce, pero yo sé si quién es. No, no, yo no lo conozco, pero creo que lo he visto en algunos lugares. Ese no es el que trabaja con Mario Bros. Parece a Luigi. Entonces, ¿cuál es el nombre? ¿Quién es usted y a Kevin? Bueno, buenos días a todos. El gato Baby Roo. Escucha. ¿Usted qué? ¿Cómo que se llama? El gato Baby Roo. Eso escucha. Y es... Tengo varias personas en la mira. Mire, gato. Un humo chatica arriba. No, no, que anoche está en el play mirando a algunos peloteros que no me dan. Entonces... Él tiene un olor al colado. Sí. Y mira, él no bebe, él no bebe. No. Para nada. Para nada. Para nada. Que no le dan. Usted sabe que no. Que hay gente que no le dan. Que no le dan. Pero vamos a esto. Que no le dan peloteros. No, no, porque yo diría una liga. Ajá. Los pelos sucios de Villameya. Yo soy el man y... Espérate, ¿de dónde es sucio? Vamos a llamar a la liga. Los pelos sucios de Villameya. Los pelos sucios. De Villameya. Yo soy el man. He pasado... Por esta mano pasó. ¿Por cuál, por cuál, mano? Peña Suazo, pero no... Yo le dije a él... Pero Peña Suazo. Tuvo buen queche, pero no se podía parar. Siempre. Quería firmar a Iván Ruiz, pero él le hace mucho énfasis. El bate. Como que no me da. Ah, ok. No te da, ¿no? Algunos peloteros no me han dado. Han adquirido, ejemplo, Eddie Herrera. Yo lo tenía. Ajá. Es bueno ese. Y una vieja que se lo llevó. Espérate. No, no, espérate. Eddie, yo le dije... Espérate. No, no, una vieja. Recuerda que te miro. Que a mí yo le dije... Ey, Eddie. Perdón. ¿Todo fue que le dices a mi mujer? Sí. Es un mal agradecido. Kimbala. Te jodiste con... Pasó con sus manos también. Pero es que no entiendo. Se van para otro lado. Ahora es el bigote, el viejo. Está mal, año. No, porque tú sabes que es lo más... Siempre me escupo. Siempre me escupo. Yo no sé si te estaba bien. Espérate. La primera bola yo la quería tirar. Ajá. ¿A dónde? En la inauguración del... ¿De qué? ¿De qué? Del torneo. Del torneo ahora. De Meibo Invernal. Sí. Sí, la pelota Invernal. Ajá. No me invitaron. Ellos se los perdieron. Ellos se los perdieron, sí. Pero usted escucha eso. O sea, usted no es pelotero. Nada más es... No, no, no. Yo estreno por usted. Pero esta mujer no me da. No te da. No te da. No te da. Porque el venezolano me da buen pinche. Ah, el de aquí. El venezolano. El rubio. ¿Y por qué este no te da? Porque tiene buen tamaño. No, déjame ver. Párate. Mira el tamaño. Dame brazo. Dale. Dame el otro brazo. Dame cintura. Dame pie. Sí. Tú me das el pasaje. Vamos a ver con este. Tú me das brazo. Dame el otro brazo. Tú me das cintura. Tú me das pie. Tú me das perna. No puede. No me da. Dios mío. No me da. No me da. Yo salí de allá para que me viniera a cabo aquí. Estoy condenado a eso. Dice que le da pena. Estoy aquí porque digo yo que hay dos peloteros que no me dan. ¿Y qué es lo que no le dan? No me dan el tan. ¿Y qué es lo que no le dan? Porque él está en el chile. Yo no sé lo que es. Pero se oye bien. A propósito del presidente, necesito una cooperación de Tenny y Jordan, de lo bueno. Ajá. ¿Novem noventa? Para yo rifarlo. ¿Y para rifarlo? Tenemos una cena ya. La cena navideña. Sí, para los peloteros que yo dirige, no, para los sucios y amellas. Tengo una cena y necesito una colaboración del deporte. Ajá. Y del deporte. ¿Y por qué Tenny y Jordan originales? Porque hay noven o noventa. Porque yo vendo y doy otro. Ajá. Porque si yo enseño, yo no le sigo ninguno. Dice la Biblia que el pastor debe comer. Si trabaja en el altar que comanda el altar, usted vive de la pelota. Yo me estoy transformando. Ajá. 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 Yo vine a una entrevista al mocoso, pollo. Ajá. 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 Yo voy a decir a algunos peloteros que no me dejan ejemplo. Vamos a ver. El que tiene una mujer con los dientes separados. El diablo, espérate, cuidado. Que cuando habla de tambalea la boca y trabaja con una banca, que no se pare en el home. ¿Por qué? Voy a taponchado. Ay, mi madre. Tiene tres trajes a ti para allá. Ajá. Ajá. El jugador que se engancha de lado para coger algo que se le cayó. Ajá. Señala con índice de abajo para arriba. Así. Y se le pide y que nos vemos. Chau, chau. Ajá. Ajá. Ahí. No puede ser pelotero. No puede ser pelotero. Fracasó. No puede ser pelotero. No va. No puede ser pelotero. El hombre que le gusta verle la barba a otro arregladito. Y le acomoda el cuello. Y de la comisa. Ajá. Y colabora con la mantención de los hijos de su amigo. No hay nada que usar. No vamos pelotero. Eso hay que buscar. O sea, el tipo, vámos a ver, vámos a ver. El tipo le arregla la barba a la... Tú tienes que arreglarte bien. Y le haces aquí una... Y le haces aquí una... Y le dicen, ¿cómo vas a la pensión de los hijos? Ahí no hay nadie. O sea, le ayuda con la pensión de uno que no es... Para el hombre que pide disculpas porque se le marcó algo en los bolsillos. Y dice, qué bueno que me llamaste. Déjame preguntarte por tu familia. Ah, que no se paran en los bolsillos. Que está ponchado. Ah, ok. Son vainitas que no me dan. Ah, es decir, que el tipo... El hombre que arrastra la lengua cuando dice, ricúa. Y camina mirando de lado. Y no se paran en los bolsillos. Que está ponchado. ¿Todo lo que dice con la lengua detrás? ¡Qué ricura! ¡Qué ricura! El pelotero que me diga a mí en una estre... Yo he estrenado y que... ¡Dime, niño! ¡Oh, oh! En una práctica en el auto-field. Pero ¿cómo usted me dice que... ¡Dime, niño! Pero con un bate largo. Y entonces que me voy a ir escuchando a Juan Graviano. Ahí me tocó otro fly. ¡Dime, niño! Me gusta el bate largo. El hombre que come con fresco leche. ¡Ay! Y jugó a piña. Que no se pare. Está ponchado. Está ponchado. Eh, pero yo no coincido a ese señor. Dije, con un chihuahua por la lengua. Eh, no. No, no, no. El señor es un toro. ¿Él que es un chihuahua? ¡Un toro vivo! ¡Ey! Él tiene un chihuahua. No, no. Y le quita la capota al carro de él y lo lleva a tener un gato. Y un gato. Sí. Yo tengo un cangrejo. De macota. Yo tengo una culebra. ¿Cómo va a ser? Es como Anthony que tenía una culebra. Yo tengo dos. El hombre que se graduó de la universidad y recuerda todos los nombres de todas las mujeres. Y mira para... No te acuerdo. O sea, no tienes que olvidar los nombres de la... No me da para nada. Yo le doy un llamado a la persona que quiera inscribirse. ¿Inscribirse ya no? En la liga. En la liga. En su liga. En el sucio de Villameya que está registrado. ¿Cómo es? ¿Eh? Los pelos sucios de Villameya están... Oye. No te puedo... Tú vas a salir bañado de aquí. No, en los peloteros. Escupir. Escupir. En tabaco. En tabaco. Ay, Dios mío. No, yo el tabaco lo vendo. Ok. Es todo que vende. Sí, sí. Pero la liga suya es mejor que la Mercedes, ¿me entiendes? Y las habillas. ¿Qué? Yo apuesto a mis peloteros que... No, lo que pasa es que él no apuesta a la Mercedes y a las habillas porque a las habillas él se la fuma. Ay, Dios mío. ¡Vámonos! El diablo. Por lo menos.